Ya habían pasado varias horas y Don José aún se encontraba removiendo los escombros del taller que construyó por años con sus hermanos y que en tan solo minutos quedó reducido a este estado debido a un fuerte incendio que inició en estas varas de bambú ayer por la tarde en la colonia Minerva en Ciudad Delgado. Y con cubeta en mano aún apagaba algunas huellas del incendio que aún representaban una amenaza. Las grandes columnas de humo anunciaban la magnitud de este siniestro. Nosotros los avisaron, que estábamos en la casa de abajo y los avisaron que había agarrado fuego lo que es la cuneta. Y en todo eso los venimos por acá arriba a quererlo apagar, pero ya no se pudo, era demasiado. Teníamos instintores y todo eso, pero ya no era demasiado. Y como las varas de bambú y todo eso, y ahí se incendió más rápido, ya no se pudo hacer nada. Según Don José, esta madrugada elementos del cuerpo de bomberos aún se encontraban trabajando para sofocar las llamas. La ayuda de todos en el lugar fue fundamental. Uno de los trabajadores del taller nos comentó cómo ayudó a los afectados justo en el momento del incendio. Ayer cuando vimos que empezó el incendio, lo que hicimos fue empezar a sacar mangueras, echar agua, sacar a los niños, a las mujeres. Y ahí nos hicimos todo. Cuando el incendio ya fue grande, ya no pudimos hacer nada, hasta que vinieron los bomberos. Don José aseguró que las pérdidas son cuantiosas, pero que eso no le quita la esperanza de levantar la que por décadas ha sido la fuente de sustento. Sí, que eso no, pues siempre lo deja uno, ¿verdad? Con aquello, ¿verdad? Que se perdió de eso, ¿verdad? Y así, pero gracias a Dios no se perdieron vidas humanas, ¿verdad? Ah, pues, si ir adelante, eso toca nada más, ¿verdad? Este incendio que lamentablemente redujo a escombros a este taller, se suma a los más de 500 que el cuerpo de bomberos reporta del 1 de enero al 4 de febrero del 2023. De estos, 29 han sido en basureros, 40 en vehículos, 44 forestales, 100 estructurales y 289 en maleza seca. En esta ocasión, de la maleza seca pasó a este taller y a una vivienda de la zona. Además, 11 personas fueron afectadas por inhalación de humo y crisis nerviosa. Y para evitar más daños, 100 habitantes del lugar fueron evacuados. Ricardo Grijalva para Tele2 Y para evitar más daños, 100 habitantes de humo y crisis nerviosa.